Frenadeso Noticias Queremos enviar un claro mensaje al pueblo panameño de que el día de mañana, 20 de octubre, 4 de la tarde en el Parque Porra diversas organizaciones sindicales, magisteriales del movimiento popular estamos convocando a una gran marcha hacia la presidencia de la República porque consideramos la urgente necesidad de una transformación de las instituciones del Estado panameño por el rescate no solamente a las necesidades primarias y fundamentales del pueblo panameño como la vuelta al sistema solidario, el fortalecimiento de las instituciones, pero también la necesidad de que todos estos problemas que en este momento atraviesa el pueblo panameño sean sobre la base de la propuesta de una gran constituyente originaria convocada por el pueblo panameño para refundar el país En ese sentido, las diversas organizaciones haremos una petición sobre una serie de necesidades del pueblo panameño y con los compañeros en esta mesa van a entrar a enlistar Bueno, nosotros aprovechamos la oportunidad para convocar a todo el pueblo panameño en especialmente a las organizaciones que son miembros de la Confederación de Unidad Sindical Independiente con UCI de la cual soy secretario general a que nos acompañen mañana a las 4 de la tarde en la Plaza Porra hacia la presidencia donde vamos a plantear que se cierre el diálogo de yo con yo que pretende privatizar los fondos de la Caja del Seguro Social que plantea aumentar la edad, la densidad y bajar porcentaje cuando los trabajadores se pensionan Eso es sumamente grave para los asegurados panameños porque de establecerse esa medida lógicamente que los trabajadores panameños no van a poder cumplir con el requisito que exige la nombra porque se está hablando de 65 años por prorrogable a los 70 hombres y mujeres y además a 300 cotas y en este país no hay estabilidad ese es uno de los problemas serios que tienen en este caso los trabajadores panameños de igual forma estamos planteando reducción de los precios de los artículos de primera necesidad todos los precios han aumentado de la canasta básica y de igual forma estamos planteando establecer salarios mínimos tal como lo establece la ley que la comisión tiene que reunirse y tiene que discutir cuáles van a ser los salarios de los próximos dos años y además aumento general de salarios que desde 1981 no hay aumento general de salarios estamos diciendo que los hospitales, las farmacias tengan los medicamentos que haya salud eficiente para los pueblos panameños que tienen grandes problemas en materia de salud entre otras, de manera tal que aprovechamos una vez más para convocar a todos los trabajadores panameños del Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales de Panamá frena de eso nos sumamos a esta convocatoria del pueblo unido del pueblo trabajador humilde, consciente de la situación que no queda otra alternativa que luchar organizadamente por la asamblea constituyente originaria como única alternativa real para cambiar el estado de cosas en que ha sido sumida la patria entre esas cosas es oponernos rotundamente a los contantes de desalojo forzoso que sufren muchas comunidades que a consecuencia del agravamiento de la crisis del sistema y del modelo económico en medio de la pandemia han optado por ocupar tierra y la respuesta del Ejecutivo ha sido ordenar desalojos a mansalva esto es una clara violación entre tantas otras al derecho humano de las personas también exigimos y seguimos siendo solidarios con la exigencia de los educadores que el 6% del PIB sea destinado para la educación y que las infraestructuras y necesidades de los colegios sean atendidos debidamente ya que ellos llaman urgentemente a clases presenciales habría que ver en qué condiciones reales están los colegios para el año próximo cuando es una costumbre de estos gobiernos y de los empresarios no invertir en la educación pública con el afán de privatizar y seguir privatizando entre otros servicios exigimos también que se vete definitivamente la ley del proyecto 544 recién aprobada en la asamblea de diputados a tambor batiente en las reformas electorales que definitivamente son los más excluyentes que ha habido en los últimos tiempos y que le da todas las gabelas necesarias al sector empresarial representado en sus partidos tradicionales para seguir haciendo en la cosa pública su negocio y su patrimonio utilizado a como le da la gana a ellos es la oportunidad como tantas otras que ha tenido el pueblo de manifestarse en las calles porque las calles son del pueblo y no de falsos profetas que aparecen ahora en la llamada cruzada civilista que intenta nuevamente recomponerse para engañar y utilizar la fuerza y el descontento del pueblo es el pueblo organizado a través de sus organizaciones sindicales y populares que estará en las calles mañana que no se confundan no es una convocatoria de ningún burgués ni un partido tradicional es una convocatoria que nace de los esfuerzos de los sectores obreros organizados y sectores comunales educadores, campesinos gente honesta, trabajadora que siempre ha estado en la lucha y no los que han hecho tanto daño y que ahora que no caben en la repartición del pastel y se pelean entre ellos hacen falsas convocatorias e intentan aprovecharse de las luchas del pueblo organizado nosotros nos sumamos como Frena Eso como movimiento comunal a este esfuerzo y mañana reafirmamos el compromiso de seguir luchando por la autoconvocatoria a la asamblea constituyente originaria porque sin lucha no hay victoria como secretario general de CITINADE estamos apoyando esta mañana a nuestra confederación con UCI con todas estas actividades que vamos a tener mañana en la marcha mañana 20 del presente mes también nos vamos a estar preparando para una próxima marcha a la presidencia por el alto grado de pido que se está dando en el INADE y por la firma de la convención colectiva de trabajo el director general dijo aquí en una reunión acá de que iba a sentarse y dar los nombres para instalar la mesa de el convenio colectiva vintió y está y respetando nuestra organización entonces las cosas no están bien nosotros en esa marcha estamos en contra de este diálogo de yo con yo y nosotros mañana pues estaremos en primera fila con con UCI en el día de mañana marcharemos para exigir una vez más que se cierre de una vez por todas el falso diálogo del yo con yo de la caja del seguro social marcharemos mañana por salarios dignos marcharemos mañana porque en este país existan jubilaciones dignas y marcharemos mañana contra el alto costo de la vida y con el alza desmesurada de los productos de primera necesidad y marcharemos mañana contra todas las condiciones de injusticia que se llevan adelante por las actuales órdenes del poder y por lo tanto esperamos que nos acompañen en esta gran acción de lucha que haremos los trabajadores y trabajadoras de este país y sin luchas no hay victoria la pelea es peleando y esta lucha no es de uno esta lucha es de todos y esta lucha es de uno esta lucha es de todos abajo el diálogo del yo con yo Frenadeso Noticias Noticias